¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Noticias en este jueves 21 de octubre, una gran jornada primaveral y hasta de verano. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cristina? Sí, ya dejamos de decir qué lindo día, a qué calor que hizo, ¿no? Totalmente. La máxima de hoy, escuchen bien, se anunciaba que iba a ser de 24, pero superó los 26 grados, casi 27 grados. Por eso fue una jornada que se vivió como un anticipo del verano, de esta temporada de verano que se espera con tantas ganas en nuestra ciudad. Bueno, esta fue la temperatura de hoy, pero ¿qué va a pasar? Porque había anuncios también de probables precipitaciones, inclusive para la noche de hoy, Juan Pablo. Exactamente, y también para el día de mañana, porque mañana viernes se espera una jornada con nubosidad variable, probabilidad de lluvias y algunas tormentas, va a estar mejorando, eso es cierto, hacia el fin de la jornada. Viento moderado del noroeste, cambiando al sector sur, respecto a la máxima que hoy fue de 26 grados, para mañana se espera una máxima de 18 y una mínima de 12. Ese es el pronóstico para mañana viernes, va a haber que aguantar en materia climática a lo que será el último día hábil de la semana, pero el fin de semana se esperan buenas temperaturas, buen clima para disfrutar. Ya vamos a estar, como siempre, sobre el final de esta edición de noticias, con todo el pronóstico extendido para la ciudad y para la zona. Y hablando de la zona, saludamos a las localidades donde llega la señal de Canal 2. Por supuesto, el saludo grande para todos nuestros vecinos del partido de General Pueyrredón, pero por supuesto también para donde llega la poderosa señal de Canal 2, Chapad Malad, Miramar, un saludo grande también para la gente de Necochea, Autamendi, Sierra de los Padres, Tandil, Santa Clara, qué lindas ciudades, Mar Chiquita, Cariló, Valeria del Mar, Ostende, Pinamar, bueno, todas estas ciudades donde llegamos, el saludo grande para ellos. Y también al mundo entero, porque Canal 2 a través del sitio web de internet del www.canal2mdp.com.ar se puede seguir las 24 horas del día con toda la programación. Y allí en pantalla tenemos nuestro número de WhatsApp de la producción para quienes quieran comunicarse, enviar fotos, videos, audios, información, lo pueden hacer al 2236-8018-98. Y una información para ir introduciendo en lo que será el primer informe tiene que ver con la cantidad de vacunas que se han aplicado en la ciudad de Mar del Plata desde que comenzó la campaña de inoculación y que ubica en una buena posición a nuestra ciudad en todo lo que hace la provincia de Buenos Aires. Totalmente, se encuentra como el cuarto distrito de la provincia con mayor cantidad de vacunas suministradas y además la quinta localidad con más vecinos inmunizados con la segunda dosis. La cantidad de personas vacunadas, como decíamos, crece semana a semana en los 135 municipios de la provincia, pero Mar del Plata aparece en el quinto lugar con más de 830.000 dosis aplicadas, de las cuales 477.000 marplatenses iniciaron el plan de vacunación y más de 352.000 marplatenses recibieron ambas dosis. Mañana viernes, las postas de vacunación itinerantes estarán en dos lugares. Una en el espacio Unzue, de 10 a 13, y la otra, como ocurrió durante toda la semana, en la peatonal, de 10 a 15 horas. Y comenzando ahora sí con el desarrollo de la información, nos vamos a este lugar, a la posta de vacunación itinerante, en la peatonal, en San Luis y San Martín. Realmente convoca a muchísimos vecinos que todavía no se han dado ninguna de las dos dosis o que les faltaba la segunda dosis contra el COVID-19. Allí estuvo nuestro móvil junto a Ángela Damboriana, dialogando con los ciudadanos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿esperando para recibir la vacuna? Así es. ¿Segunda dosis? Segunda dosis, sí. Bien. Bueno, ¿llegó temprano? Y a las de las 8 que estoy dando vueltas por acá. Bien. ¿Vino a este lugar porque le quedaba cerca? La primera vez fue en Camet, en la estación Camet. Bien. Bueno, ¿qué vacuna se dio? La Sinopharm. La Sinopharm. Sí. ¿Estaba guardando para esta segunda dosis? Sí, esperando que sea más cómodo para venir a vacunar. Allá en el barrio por el momento no. La primera dosis y la segunda hay que venir acá. Bueno, por suerte le ha tocado un día lindo para disfrutar del centro también. Sí, la verdad que sí, hermoso. ¿Cómo ha transitado la pandemia todo este tiempo? Bien, porque vivimos en una zona casi rural, así que se puede salir tranquilamente por ahí. Aprovechando que hoy la posta está aquí en el centro. Exacto, sí. Y nos ha tocado un lindo día. Bien, para disfrutar y recrearse, ¿no? Exacto. En el lugar. Sí. Bueno, ¿ha esperado mucho por la segunda dosis? No, 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 no. No, justo estaba a tiempo ya, los 90 días, sí. ¿Qué vacuna? Yo la sinofar. Así que todo bien, por suerte, ningún contagio hasta ahora, así que todo bien, la he esperado. ¿Se han vacunado todos en la familia? Sí. Sí, 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 sí. Por suerte, sí. Mi esposo que desembarca y todo eso también, así que sí, todos bien. Una manera de salir de esta pandemia, ¿no? Vacunándose. Sí, exacto. ¿Esperando por la segunda dosis? La segunda dosis, sí, esperando la segunda dosis. ¿Desde muy temprano? Sí, bien temprano, a las ocho y media, por ahí. Aguardando, ¿no? ¿Ansioso? Sí, así, sí. Ya sé cuánto que lo tengo, no me sé cuál es el turco. Así que bien. Bien. ¿Qué vacuna se dio, señor? AstraZeneca. AstraZeneca. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo han transitado la situación en la familia? Bueno, bien, bien, gracias a Dios, ninguno nos tocó la... Lo importante acá es que hay que seguir cuidándose, ¿no? Exacto, sí, 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 obvio, hay que cuidar. ¿Hoy elegiste venir a vacunarte aquí a esta posta? Sí, sí, porque a otros lados que fui, pero bueno, ahora me toco acá y entonces vine acá. ¿Te quedas cerca? Sí, sí, me quedas cerca, por suerte. Aprovechando también el día lindo, poder venir al centro. Sí. ¿Continúas cuidándote, como siempre, utilizando barbijo? Sí, obviamente. Sí, hasta que esto no termine, no hay que dejar de cuidarse. ¿Qué vacuna se ha dado? AstraZeneca, que nunca me llegó el turno, o sea que vine. Así que bueno, ahora a esperar en la fila para recibir la segunda dosis. ¿Cómo ha transitado todo este tiempo? ¿Acá, en la espera? No, no, en la pandemia. Es complicado, pero bueno, sobrevivimos. Bien, ¿en las familias se han vacunado todos ya? Sí, todos, todos. Bien. ¿Y con respecto al barbijo, ¿lo siguen usando al aire libre? Yo sí. Sí, sí, yo sí, porque no tengo la segunda dosis. Y no se terminó la pandemia, claramente, por más que nos quieran hacer creer eso. Bien. ¿Esperando la segunda dosis? ¿Qué tal, buen día? Sí, esperando la segunda. Bien. ¿Desde muy temprano? Sí, de las ocho y media que estamos esperando acá. Bien. ¿De la Sinopharm, me decías? Sinopharm, sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tardó mucho en llegar esa segunda dosis? No, no tengo el turno, tengo, como soy mayor, me la voy a dar, la segunda. Bueno, ¿seguís usando el barbijo al aire libre? Por ahora sí, pero ya es medio cansador el barbijo. Cambiamos de información porque una de las noticias más importantes de la jornada es la confirmación de que el ciclo lectivo 2022 tendrá 190 días de clase y que comenzará el 2 de marzo en todo el país, excepto la provincia de Corrientes y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Escuchamos la palabra del ministro de Educación, Jaime Persic. Se acordó un calendario escolar para el año que viene que tiene al menos 190 días de clase. Hay provincias que van a tener más, 191, algunas 192. Un calendario escolar que hegemónicamente comienza el 2 de marzo, salvo en dos jurisdicciones que empiezan en febrero, una el 14 y otra el 21, pero las otras 22, casi el 90% de los chicos y chicas de Argentina empieza el 2 de marzo, termina el 20 de diciembre, tiene dos semanas de receso invernal que son alternados entre las distintas provincias. A esos 190 días de clase, a esos al menos 190 días de clase, se le suman clases los sábados que dispondrá cada provincia en cada escuela, clases en el verano para los chicos que necesitan recuperar temas y contenido con un financiamiento muy importante que decidió el Presidente de la Nación y que hemos expuesto y que estamos firmando los convenios, ya hay varios convenios firmados y ya hay transferencias realizadas con las provincias para que esto sea una realidad concreta en las escuelas de toda la Argentina. Nosotros ya hemos tenido reuniones, nos juntaremos durante lo que queda del mes de octubre y noviembre a empezar a pensar y acordar lo que tiene que ver con los acuerdos salariales, pero que también intentamos que a partir de los salariales podamos construir otros acuerdos. Cambiamos de información, hablamos de otro de los temas que ha sido título durante toda la semana, tiene que ver con el congelamiento de precios en 1.432 productos que ya entró en vigencia en la República Argentina, una medida que tuvo y que sigue teniendo muchas críticas de quienes sostienen que de esta manera no se frena la inflación, el gran problema de la macroeconomía de nuestro país. Una de las voces que se sumó a criticar esta medida fue la del Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, quien dijo que se trata sin lugar a dudas de una medida electoral. Esta mañana a través de Leuceis, Radio Atlántica, el Intendente Montenegro dialogó con María Delia Sebastiani. Está claro que todas las veces que se trató de utilizar esta medida no funcionó, esto es como un parche, tapar el sol con las manos, esto quedó claro, y creo que tratar de enfrentar la situación con decreto no es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es verificar bien la emisión, verificar bien por qué el salario baja y cuando vas a hacer las compras no te alcanza, me parece que esto no es una solución real, sino que es algo que tiene que ver más con una situación particular que se quiere resolver tres semanas antes de una elección. Yo no lo veo como algo realmente que al vecino, a mí lo que me preocupa es lo que me plantean los vecinos, lo que dicen, mirá, a mí no me está alcanzando la plata para comprar lo que compraba, y esto uno lo ve porque suben los precios, no suben los salarios, hay una emisión descontrolada y esto es lo que te genera la inflación, y la inflación no la vas a parar por decir se para la inflación por un secreto, o vamos a controlar los precios. Cuando a mí me plantean el sistema de control de precios, voy a tener que ir a controlar a todas las almacenes, a todos los comercios, es irrealizable María Delia, no tiene que ver con la voluntad o no, al margen de que quedó claro históricamente que este no es un remedio que ha funcionado, la posibilidad de realizarlo es irreal. Claro, yo leía, Guillermo, que más allá de la falta de herramientas que hay, mencionaba Feletti que hay en la Cámara de Diputados un proyecto que ya fue aprobado en el Senado para darle a los jefes comunales más herramientas para controlar precios. Por ahí estaría pasando en este momento el tema. Si le llegan a dar más herramientas a los municipios, ¿usted cree que sería viable hacer un control de precios acá? A ver, lo que no comparto es que por un decreto nosotros hacemos otro problema. El problema es otro, el problema es emisión y la inflación. Es lo que hoy te vale tu salario y que no te alcanza. Y cuando vos hablás incluso con los vecinos o con los comerciantes, dicen, mira, lo que me va a pasar es que yo no voy a tener valor de reposición. Y en el día de hoy se llevó a cabo la primera conferencia de prensa de la nueva portavoz de la Presidencia de la Nación, estamos hablando de Gabriela Cerruti. Defendió la medida del congelamiento de precios y también se refirió a la ausencia del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, ante la justicia en la indagatoria por la causa del supuesto espionaje ilegal. Quiero aclarar que es una medida que se tomó con el acuerdo de casi el 80% de las empresas que participaron en el diálogo durante las semanas en que se fue consolidando la lista que hoy está consolidada. Y que además está abierta a que el resto de las empresas que tienen algún tipo de diferencia con respecto a qué producto, a qué precio, lo que fuera, sigan conversando y sigan participando de este acuerdo para que el acuerdo sea completamente global y alcance a todas las empresas y alcance a todos aquellos productos que son casi necesidades importantes. El gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga libremente, que los productos lleguen a la mesa familiar, que las familias puedan acceder a todos los productos. Lo que el gobierno le pide también a la oposición es que no entre en el juego de generar temor a la población o de generar rumores o de generar falsas expectativas porque pareciera, lo que no nos queda muy claro es si eso de Horacio Rodríguez Larreta es un diagnóstico o un deseo. Y la verdad es que un diagnóstico no es porque esa no es la realidad y si es un deseo es un problema para los argentinos y para las argentinas que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y líder de la principal fuerza de la oposición esté deseando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa. Nosotros formamos parte de una fuerza política donde a la actual vicepresidenta un día la convocaron a ocho indagatorias juntas el mismo día y se presentó a todas. La actual vicepresidenta fue perseguida judicialmente durante los cuatro años del macrismo y a pesar de que, como corresponde, denunciamos esa persecución y la seguimos denunciando, nunca dejó de estar a disposición de la justicia, nunca dejó de presentarse a ninguna de las indagatorias. Nos parece que la actitud del expresidente Mauricio Macri es absolutamente antirrepublicana y que es completamente contradictoria con el discurso, pero no nos asombra que sea contradictorio con el discurso que llevan adelante, porque la misma fuerza política que utilizó la justicia para perseguir a la oposición durante los cuatro años de gobierno ahora sigue hablando de republicanismo y sigue hablando de justicia cuando el líder de esa fuerza política ni siquiera se presenta. No es una novedad que Mauricio Macri ha sido investigado, ha sido procesado cada vez en todos los gobiernos, así que no puede hablar de persecución. Y volvemos ahora con la información del ámbito local. Juan Pablo, para ocuparnos de un tema que en el día de hoy fue tapa del diario La Capital en la edición impresa. Sí, es un tema que tiene muchos años de discusión, 37 años, un convenio celebrado el 31 de agosto de 1984, estamos hablando del complejo de Punta Mogotes. Vilma Baragiola, hoy concejal, reflotó la discusión de municipalizar este complejo a solo dos meses del comienzo de la temporada. Es denunciar el convenio que se llevó adelante desde 1979, en la primera instancia, donde el municipio le cedió a la provincia 30 hectáreas para construir lo que hoy es el complejo Punta Mogotes, son alrededor de 2 kilómetros y medio de costa, donde definitivamente hay 24 balnearios que hoy administra, a partir de 1984, administra la administración Punta Mogotes. Entonces, el tema que el convenio también tenía que ver es una ley provincial y tiene que... plantea que al culminar el pago de deuda entre administración de Punta Mogotes con la provincia, automáticamente tenía que pasar a la órbita del municipio de General Pueyrredón. Esa administración está conformada por dos directores provinciales y uno de la municipalidad, que hace unos meses renunció el representante municipal. Entiendo yo que el intendente estará tomando decisión en los próximos días o meses para poder poner al nuevo representante. Pero lo que decimos nosotros es, ha habido concejales de diferentes bancadas que en sus momentos, desde hace 15 años hasta aparte, ha planteado justamente esta posibilidad de denunciar los convenios para que trasladen toda la administración bajo la órbita municipal. La realidad es que entonces no hay color político. Estamos pidiendo la posibilidad de concretar una ley provincial entre el gobernador de la provincia y el intendente municipal, respaldado por todo un consejo deliberante, por emprendedores locales, colegios de profesionales, como el Colegio de Arquitectos, que hace unos días salieron a plantear la necesidad de que esto también suceda, que se traslade esta administración a la órbita municipal. Y nos quedamos en el Paseo al Drey porque hoy es jueves de estreno en las mejores salas de cine de la ciudad con la mejor tecnología, dos nuevas películas que se suman a la cartelera, además de la continuidad de todas las que pudimos disfrutar durante el mes de octubre. Este jueves tenemos estreno, en este caso dos. Tenemos una película infantil, en el caso de Ronda Error, que es ambientada en un mundo de robots, donde son amigos de los humanos, de los más chiquitos en este caso. Y luego tenemos una película muy esperada, Duna, que es una película de ciencia ficción, en la cual 10.000 años en el futuro sería, hay familias nobles que luchan por, digamos, el control de los planetas. Esto se suma a la cartelera de la semana pasada, que tenemos Venom sin tiempo para morir, y el último duelo como acción, de terror Halloween Kills, y de drama Cato, que es una película argentina. ¿Cómo se pueden adquirir las entradas? ¿Se puede por internet o es obligatorio que sea presencial? Pueden acercarse a la boletería física, de lunes a viernes abrimos a partir de las 15 horas, y después sábado y domingo a partir de las 13 horas. Si no, pueden adquirirlas a través de miboleteria.com.ar. ¿Qué horarios tienen? Tenemos, por ejemplo, Ronda Error, sábado y domingo a partir de las 15 y 10, y si no, bueno, 17 horas. Después Cato también la tenemos a partir de las 17 horas. Bastante variados son los horarios. En el caso de Venom también, que fue el éxito de este fin de semana pasado, a partir de las 16 horas. Seguimos ahora con la información que nos llega a través del sitio web del diario La Capital. www.lacapitalmdp.com. Y la noticia dice, avanza la eximisión del impuesto inmobiliario al turismo. En una nueva sesión ordinaria, el Senado bonaerense aprobó el programa de reactivación del turismo bonaerense, que incluye un conjunto de medidas destinadas a apuntalar uno de los sectores más golpeados por la pandemia. El proyecto que giró la Cámara de Diputados prevé profundizar la eximisión del pago del impuesto inmobiliario a las empresas que brindan servicios de hospedaje durante el periodo comprendido entre marzo del 2020 y septiembre del 2021. Una medida que, en caso de ser aprobada, va a tener muchos beneficios en la ciudad de Mar del Plata. Como bien decía la información, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, el sector del turismo, y avanza la eximisión del impuesto inmobiliario. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias y nos vamos con la información al barrio El Martillo. Compartimos imágenes de las obras que está realizando el municipio en este lugar. Lo cierto es que el gobierno llevó adelante una acción articulada entre diferentes áreas para realizar obras de pavimentación, repotenciación y recambio de luminarias, como también solucionar pérdidas de agua en este lugar, en el barrio El Martillo. Este operativo conjunto se realiza luego de la reunión que mantuvieron días atrás los vecinos, junto al intendente Guillermo Montenegro y gran parte de su gabinete, donde aprovecharon la oportunidad para plantear diversas problemáticas referidas a la zona. De esta manera comenzaron las obras de repavimentación de una de las vías de acceso al barrio. Estamos hablando de la avenida Jacinto Peralta Ramos, desde Gutenberg, avenida Mario Bravo. En estas cinco cuadras se colocará nuevo asfalto con terminadora. Asimismo, alumbrado público continúa con el recambio de luminarias por nuevas LED en la zona al tiempo que se encuentra realizando las tareas de recuperación y mantenimiento de artefactos faltantes o por mal funcionamiento. Con respecto al ENSUR, se levantaron más de 60 toneladas de residuos entre domiciliarios, artefactos en desuso y restos de poda. Por su parte, Obras Sanitarias trabajó en la reparación de la pérdida de agua en la vereda en Avenida Fortunato de la Plaza y José Martí en el Cano 6.689 y en Caraza 4.654. Además, se realizó el destape de una cloaca en la intersección de Nápoles y Vestoso, todos reclamos de los vecinos que días atrás se habían reunido con el intendente Guillermo Montenegro y con parte de su gabinete, donde le transmitieron justamente estas inquietudes. Cambiamos de información. Hay una gran sorpresa en el mundo inmobiliario en lo que respecta a la ciudad de Mar del Plata por las reservas que ya se encuentran disponibles para lo que va a ser la temporada de verano. El 50% de las casas y departamentos ya fueron reservadas y eso a esta etapa del año despierta un gran... La verdad que está muy contento el sector martillero, por eso hablamos con Miguel Ángel Donzini, el presidente del colegio. Bueno, en este momento estamos aproximadamente en el sector extranjero en un 50% de reservas de la mercadería que se está ofertando en este momento. Puede haber un stock más importante dentro de los 30 días, dentro de 30 días aproximadamente, ahí tenemos más mercadería. Pero lo que ha salido en este momento, que es una cifra interesante, ha habido un 50% que generalmente no ocurre estas cosas en las temporadas anteriores, lo que viene marcando una buena temporada. Respecto, por ejemplo, del año 2019, ¿qué números se manejaban para esta época del año? No, estábamos generalmente un 30, 35%. O sea, es bueno lo que está pasando. De cualquier manera, y lo vengo repitiendo desde que antes inicia la temporada, de un punto a diez, opinión personal, por supuesto, yo creo que va a ser una temporada de siete puntos, o sea, una temporada buena. Eso creo que sería lo ideal, por ahí puede ser mejor, puede llegar a ocho puntos, bueno, nos pondremos contentos. No creo que sea explosiva de que esté, que reviente la temporada, como en algún momento se ha dicho, puede haber uno o dos días, un fin de semana, pero no creo que ocurra eso. Y sería conveniente también que no, porque creo que lo ideal sería poder atender bien a la gente que llega, que no falte nada, que la gastronomía lo pueda atender con comodidad, que la hotelería también, nosotros también, y que se llegue una buena imagen de Mar del Plata porque esto es a futuro. O sea, mucha gente que hace años que no viene a la ciudad, va a venir ahora, muchos son propietarios a veces, que hace añares que no aparecen por la ciudad, bueno, van a llegar y realmente sería muy bueno que se den un recuerdo excelente de la ciudad para seguir acompañándonos en los próximos años y que siguen más inversiones también. Y en ese atender bien a los que llegan, imagino que también está el costo de los alquileres, ¿están accesibles? Los alquileres nosotros fijamos un 40%, ese 40% con referencia al año pasado, creo que estaba en la loja, no fijamos sino propusimos, pero antes de proponerlo hablamos con nuestros operadores, operadores con los clientes, un 40% es un 45% las paritarias y un 52% aproximadamente la inflación de diciembre a diciembre. Nosotros ya propusimos febrero un 20% menos de los valores que dimos para la primera quincea de enero, la segunda de enero sube un poquitito, después en febrero baja al 20% y en el mes de diciembre y marzo un 30% menos. Cambiamos ahora de información, seguimos con el ámbito local, nos ocupamos de un reclamo de trabajadores estibadores que se encuentran de acampe hace tres días en las puertas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Te comento que hace tres días que estamos acampando acá, desde el día martes, en busca de respuestas y en busca de que esas respuestas tengan algún fundamento o se basen mínimo en lo que dice la Ley de Riesgos de Trabajo. Esa es la búsqueda nuestra hoy. Ya cansado de haber agotado todos los trámites administrativos, una vez que se agotaron los trámites administrativos, varios compañeros recurrieron a la justicia, se agotaron los trámites judiciales y así todas las ART siguen incumpliendo, seguimos sufriendo maltratos y daños en el aspecto de que no podemos volver a trabajar porque se nos dan altas arbitrarias cuando a los médicos tratantes se les ocurre. Al parecer, hoy por hoy te puedo decir que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo contempla este accionar defectuoso que tiene la ART, es de incumplimiento y no nos sentimos... O sea, nosotros no queremos que nos defiendan, nosotros queremos que sean imparciales. Tanto así como ellos les piden documentales a la ART, queremos que acepten nuestra documental, que crean en lo que nosotros les decimos, como creen ellos ciegamente en la ART, la palabra de la ART dentro de lo que es la Superintendencia, sea la que sea la ART, parece ser que es ley, no se discute. Ellos gozan del beneficio de iniciar cualquier tipo de expediente, de acusarnos a nosotros de lo que a ellos se les ocurre, desde abandono de tratamiento, desde que el siniestro no cuenta con la veracidad que nosotros decimos que tiene, y todas esas cuestiones que después nosotros tenemos que salir a defender, a presentar pruebas. Y tenemos un caso acá, por ejemplo, como Luis Tonini sufrió un accidente, bastó con una simple llamada de un administrativo al empleador, el empleador o el que atendió, porque no sabemos si atendió el empleador, atendió a alguien del otro del teléfono, dijo, no, la verdad que no estaba al tanto del siniestro, no dijo, desconozco que Tonini haya trabajado conmigo, no estaba al tanto del siniestro, puede pasar, en una empresa donde parte se maneja administrativamente y otra parte se desarrolla en un espacio físico, como es el Muelle, el Puerto Mar del Plata, puede pasar que el administrativo no esté al tanto en el día de que ocurra un accidente. Bueno, eso fue suficiente motivo para que al señor le rechacen el siniestro. Entonces, estamos hace 5 meses tratando de que entiendan de que cómo puede ser que, ante cualquier duda, después de 26 días de tratamiento, y un detalle que no es menor, ellos grimen siempre el artículo 1475 barra 15, de la última modificación que tuvo la ley, que dice que tienen 20 días de plazo para aceptar o rechazar el siniestro. Cartita que nos intiman siempre ni bien uno sufre un accidente. Ahora, oh, casualidad, el señor lo rechaza en el día 26 de tratamiento. La ley dice que después de los 20 días el siniestro queda aceptado. Comenzamos con el último bloque de noticias en Canal 2 y nos metemos con el espectáculo. Nos encanta compartir este segmento todas las semanas en nuestra pantalla porque es la columna de Ricardo Pérez Bastida que en esta ocasión hizo mención a aquellas cantantes italianas que marcaron la historia del país. Hoy nos vamos a ir a Italia, la cuna del arte, la tierra de Dante Alighieri, Italia, y sus canciones. Hay voces de mujer que han quedado en la historia sin lugar a dudas y vamos a hacer un pequeño collage, un repaso con esas figuras. Voy a comenzar mencionando a Rita Pavone que visitó a la Argentina en numerosas ocasiones, que estuvo en los sábados circulares de Pipo Mancera en televisión. Una mujer de estatura baja, pecosa, pero con canciones positivas, con buena onda como El Baile del Ladrillo, En la Cima de la Montaña, Los Guatuzzi, Viva la Papa con Tomate, otro tema muy popular en aquellos años y hasta se ocupó de una canción, el partido de fútbol, que definía lo que es la mujer que queda sola los domingos porque el hombre va al fútbol, y muchas cosas más. Pero sin duda Italia tuvo a la más grande, la más grande se llama Mina, la única, le decían. Mina que fue una figura muy importante de la canción de Italia, permanentemente la RAI a través de la televisión, la RAI Internacional difunde su imagen en blanco y negro de una artista muy grande, a la que Piazzolla convocó y la sumó para grabar algunos tangos compuestos también por Horacio Ferrer con ella. Al igual que Milba, otra figura de Italia a la que convocó Piazzolla porque tuvo gran admiración por estas voces. Pero hay muchos para nombrar. Otro nombre es el de Giliola Cincuetti, a quien la RAI difunde también a menudo. Figuras importantes de la canción y a través de los discos han llegado a nosotros Caterina Casselli, por ejemplo, aquí se difundían los temas en castellano porque la RSA les pedía que grabaran en español para el público de Latinoamérica. Acá la versión en castellano la hacía un señor llamado Ben Molar que traducía a nuestra lengua esos temas italianos que fueron muy, pero muy populares. No nos olvidemos también de Rosemary Clooney que grabó también canciones muy festivas y muy lindas y canciones románticas inolvidables, al igual que Gianni Mirandinos. Otros nombres femeninos que estuvieron en aquel famoso festival de San Remo de Italia fueron Iva Giannicki y Ornella Valor. Hablar de Italia es hablar de la tierra de las canciones hermosas. Los 60 fue el epicentro de aquellos temas inolvidables. Inclusive figuras internacionales de los Estados Unidos grabaron en italiano y luego mencionar a Polanca y a Nils Sedaca que también hicieron sus versiones en italiano de temas de autores y compositores de ese país. Y por supuesto, hasta Palito Ortega grabó todo un disco de canciones italianas en la Rai de Roma. Allí fue Palito y cantó y grabó temas que han quedado en la historia de la música. Hoy es un homenaje a la mujer. La mujer que ocupa un lugar destacado en el mundo, en todos los ámbitos, pero por sobre todo en la música, en el arte. Y ese es nuestro homenaje por Canal 2. Muchas gracias Ricardo, como siempre, por este homenaje. Y nosotros vamos llegando al final de una nueva edición de Noticias. Pero bueno, queremos saber qué va a pasar con el clima mañana después de este jueves en el que la temperatura máxima llegó a los 26 grados. Bueno, para mañana la máxima va a ser de 18, 6 grados, 8 grados menos, perdón. Lo cierto es que la mínima va a ser de 15 grados. Va a haber algunas probabilidades de lluvia, cielo nublado, probabilidades de lluvia, decíamos, y tormentas aisladas, vientos moderados del norte rotando al sur. Repetimos la máxima para mañana. Va a ser de 18 grados, pero también vamos a compartir cómo va a estar el sábado, el domingo, el comienzo de la próxima semana. Para el sábado se espera una máxima de 20 grados. Cielo totalmente nublado, como vemos en las imágenes. El domingo la máxima de 20, la mínima de 3. El lunes para el comienzo de la semana que viene. La máxima va a ser de 19 grados y la mínima de 13. Y el último martes de octubre va a tener una máxima de 23 grados y una mínima de 6. También vamos a repasar cómo va a estar el clima el día de mañana en las distintas ciudades donde llega la poderosa señal de Canal 2. En Tandil mañana la máxima va a ser de 18 grados, al igual que en el resto de las ciudades. Estamos hablando de Miramar, de Necochea y de Pinamar. Y paradójicamente se va a repetir también la temperatura mínima, porque va a ser de 15 grados, tanto en Tandil como en Miramar, en Necochea y en Pinamar. Ahí estaba entonces el repaso del pronóstico para Mar del Plata y para toda la zona después de un jueves con mucho calor. El viernes tendrá otras características, pero ya para el fin de semana vuelve a mejorar. Juan Pablo, llegamos así al final de esta edición de Noticias. Ha sido un placer, nos volvemos a encontrar en el día de mañana. Así es, mañana viernes, 8 de la mañana, primera edición, con Rubén Gómez, a las 11.30 la segunda, a las 15, a las 19 y a las 23. Gracias por estar siempre del otro lado y que descansen. ¡Gracias!